Estuve a punto de darlo una segunda vez, o no lo tenía muy claro, pero si te he hablado de una persona, de Andrés Cañadas, te tengo que hablar también de una fecha que fue el 18 de mayo de 1986, que era domingo, era domingo del Rocío, me acuerdo. Aquel día por la mañana yo no tenía muy claro a qué iba a dedicar mi vida, pero por la noche ya sabía que me iba a dedicar a lo que me he dedicado.